Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a cerrar la semana con la siguiente información. La entidad cierra su semana de estreno en el semáforo naranja de reactivación con 605 contagios más de COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud, este es uno de los picos más altos registrados durante esta contingencia. Con esto, la entidad llegó a los 25.289 pacientes acumulados. De estos, solo 2.973 son casos activos. Lamentablemente, Guanajuato sigue registrando personas fallecidas. Este viernes se trata de 30 decesos más para acumular 1.493 personas fallecidas. Tras el cambio a color naranja en el semáforo de reactivación estatal, los gimnasios continúan operando a puerta cerrada y con cupo limitado en sus asistentes. El cambio de color habilitó centros deportivos, spas, albercas y gimnasios con las medidas sanitarias establecidas. Sin embargo, los gimnasios en la ciudad de León continuaron operando sin abrir sus puertas, admitieron deportistas consultados por Zona Franca. Administradores de otros gimnasios comentaron que con la apertura de estos centros deportivos, su economía se reactiva al dar paso al retorno de cientos de entrenadores que mejorarán su acondicionamiento físico. El COVID-19 sigue golpeando fuerte a la Liga MX y en esta ocasión fue directamente con los Esmeraldas de León. A través de un comunicado de prensa confirmaron que siete miembros de la institución arrojaron positivos. Tras las pruebas que se realizaron posterior al juego ante el Cruz Azul, todos ellos asintomáticos y dos son del primer equipo. Anteriormente, Fernando Navarro y Jesús Godínez ya habían presentado el virus y fueron aislados del resto de sus compañeros para que se les pudiera atender de manera puntual. Sin embargo, parece que los cuidados no han sido suficientes para evitar más contagios. El problema de este torneo Guardianes 2020 es que no han frenado la cantidad de casos positivos prácticamente en cada jornada y jugadores que se suman a la lista de contagios. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.